El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, será extraditado entre el 20 y el 22 de abril a Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico, confirmó el ministro de Seguridad del país centroamericano. El ministro de Honduras detalló que la agencia antidroga de Estados Unidos se encargará de los pormenores relativos a la extradición del expresidente. El anuncio se produce después que los 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia diera una sentencia final que ratifica la decisión de extradición del expresidente, adoptada por un juez de primera instancia el pasado 16 de marzo. Con los documentos en regla, el juez ordenó la entrega inmediata de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, explicó Lucía Villars, vocera de la Corte Suprema de Justicia citada por AFP. Estados Unidos solicitó a Honduras el pasado 14 de febrero la extradición de Hernández, acusado de formar parte de una conspiración violenta de narcotráfico, que transportó aproximadamente 500 toneladas de cocaína a través de Honduras, con destino a Estados Unidos, incluso antes de que fuera presidente entre el 2014 y el 2022. Desde entonces, el expresidente ha estado recluido en un cuartel policial, conocido como Los Cobras, en el este de Tegucigalpa. La defensa apeló sin éxito la decisión judicial de extradición ante la Corte Suprema. Luego trató de impedir su extradición con un recurso que también fue rechazado. El exjefe de la Policía Nacional, capturado el 9 de marzo y acusado por Estados Unidos de supervisar las operaciones de narcotráfico del señor Hernández, también está en espera de extradición. Asimismo, el hermano del expresidente, Tony Hernández, ex congresista cumple cadena perpetua en Estados Unidos, también por narcotráfico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.